Nos encontramos en esta mañana aquí en la dirección de Espacios Públicos, bueno, con su directora obviamente, Fátima Garita, que bueno, hoy nos tiene que contar un poco de toda la actividad y todo lo que ya se ha llevado a cabo en nuestra ciudad. Bueno, sabemos que hubo una reforestación y hubo una especie de ordenamiento, bueno, contanos en qué momento estamos ahora y qué se pudo hacer. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, lo que hicimos fue la plantación de 300 y algo, sí, 310 más o menos árboles en distintas arterias de la ciudad, buscamos plantar en aquellos lugares que ya estaban abiertos, como ya lo había anunciado en algún momento, busqué los lugares en los que se podía plantar y ahí fue donde hicimos la plantación. Es por eso que no se hizo en todas las calles, se hizo en aquellas que había mayor concentración de lugares abiertos, reforestamos en Calle Arredondo, Reconquista, Saavedra, Moreno, Piedras, Bernardino Esperanza, Alcina y Alcina, esa fue la última. Ahora estamos reprogramando otra nueva etapa que va a ser de unos 200 árboles y estoy en el proceso, digamos, de determinar a ver en qué lugares los vamos a poner, también buscando siempre las calles que tengan más concentración de árboles, solo que ahora las que me quedan estamos en alrededor de 20 árboles por calle. Las que hicimos anteriormente, calles como por ejemplo Reconquista y Arredondo y Alcina, había alrededor de 60 árboles y en las otras 30, 20 más o menos. Ahora es un poco menos la cantidad que va a haber, pero bueno, planeamos una segunda etapa de 200 árboles más. A su vez, vamos a plantar en algunos espacios verdes, en la costanera, o sea, esa plantación también se va a hacer, calculo que supongo que alrededor de 100 árboles más vamos a poner. La verdad que es importante esto que se está realizando. Esto, en la segunda etapa, también está destinada a la zona más bien, digamos, menos céntrica, por decirlo de alguna forma, no a los barrios, por ejemplo, ¿eso es un proyecto? Sí, va a ser la parte céntrica porque ya les digo, es la parte que tengo identificada, los lugares específicos donde se puede poner. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, la reforestación venía como postergada, entonces hay muchos lugares que están sin árboles. Y, bueno, no los vamos a poder cubrir todos en este invierno, que digamos es hasta agosto, principio de septiembre, que se puede llegar a plantar. Por una cuestión de tiempo, porque, bueno, es algo que no se había hecho, y también por una cuestión presupuestaria, ¿no? O sea que para el próximo año sí vamos a hacer otra campaña grande y, bueno, la idea es poder tal vez extendernos hacia algunos barrios y, a su vez, en la parte céntrica, que es donde más se nota la falta de árboles, ahí es donde vamos a necesitar de la colaboración de los vecinos, por eso es un pedido que les voy a hacer, que a partir de ahora hasta el invierno que viene, digamos hasta mayo, junio del año que viene, tienen tiempo como para ir abriendo los lugares para poner los árboles. Claro, es importante. Entonces, si abren un espacio en la vereda, que para eso nos llaman y les damos las indicaciones de cómo hacerlo, qué distancia poner, si van a ir dos cazuelas, a qué distancia una de otra, qué especie es la que se puede plantar, pero si preparan el lugar en la vereda, ya el año que viene podemos arrancar directamente a plantar en esos lugares. Debería ser otra vez el mismo trabajo que hice ahora, de recorrer todas las calles y detectar los lugares abiertos. Es la forma por ahí más fácil y menos traumática, digamos, para decir, bueno, cada vecino va abriendo su espacio. Digamos que tienen tiempo desde acá hasta mayo del año que viene como para abrir los lugares. Y bueno, en este plan la idea sí es poder reforestar también los barrios. Para eso también me gustaría trabajar, que ya empecé con algunos, con los vecinos de cada barrio para ir ya informándoles qué tipo de espacio tienen que dejar, qué especies se pueden poner, porque hay mucha gente que por motus propios lo está haciendo. Por ejemplo, tengo el ejemplo de una vecina de la calle Moreno, entre Bolívar y Viamonte, que no hay ni un solo árbol en las dos veredas. Bueno, hay uno solo en una vereda angostita, pero la otra no tiene nada. Entonces, movilizó a todos los vecinos de la cuadra y están haciendo ahora, en este momento, la apertura de cazuelas para poner los árboles. Entonces, bueno, eso ayuda. Hay mucha gente que al ver que estábamos forestando me llamó y me dice, tengo un lugarcito, abro la cazuela, me ponen un arbolito, entonces fuimos y pusimos el árbol. En las calles en las que estábamos forestando no tenían, por ejemplo, lugar en la vereda. Entonces, decidieron abrirlo y lo abrieron ahí en el momento y se colocó un árbol. O sea que, bueno, esa iniciativa está buena también. Es importante que nos ayuden, digamos, bueno, nos ayudamos todos, ¿no? Me ayudan a mí en la labor, pero también el hecho de poner un árbol es importante para uno como vecino, ¿no? Bueno, ahora estamos en etapa de poda, se terminó esa etapa. En este momento estamos podando, vamos bastante lentos, porque, bueno, siempre estamos como en un cuello de botella, ¿no? Siempre es poca la gente, poca la maquinaria, poco el tiempo disponible, es como que vamos tapando agujeros, ¿no? Pero, bueno, se están haciendo algunos trabajos de poda, están empezando a podar en la calle San Pablo, ¿por qué? Por la siguiente razón. Hay muchas plantas crespones que tienen, están plagados de clavel del aire. Entonces, lo que van a ver que están haciendo los chicos es, los crespones que están muy desmadrados, digamos, los van a acomodar un poco. No la poda que están acostumbrados a ver, que dejan tres palitos, esa no. Van a hacer una poda normal. Pero, específicamente en los crespones que están afectados por clavel del aire, sí van a ver que van a hacer ese tipo de poda. No es la poda que nosotros recomendamos desde acá, que debería hacerse. Pero, para poder tratar de salvar esos árboles y evitar que el clavel del aire se siga propagando tanto, van a hacer una poda muy drástica y en el tronco, digamos, le van a sacar lo que va quedando de clavel del aire. Que la mayor parte está arriba. Entonces, eso se va con la poda y el resto lo van a limpiar. Lo van a hacer en los crespones, que son plantas chicas. Por ahí, si hay alguna planta muy grande, por ejemplo, algún fresno americano, esos que son mucho más grandes, eso no lo van a poder hacer. Porque, imagínense, es un trabajo manual lo que van a ir haciendo. Así que, bueno, ese es específicamente el trabajo que van a ver, que se empezó a hacer ahora. Lo que les voy a pedir a cada vecino es que, si tienen, aunque no estén en la calle San Pablo, un crespón o una planta chica de ese porte que está afectada de clavel del aire, que me llamen, anotamos la dirección y después la mandamos a hacer esta poda de corrección para poder limpiarlos y tratar de salvar la planta. Lo otro que también les quiero avisar es que vamos a hacer, no sé si la semana que viene, pero bueno, está previsto hacer el retiro de los tutores metálicos que están en muchas de las plantas. O sea, vamos a retirar aquellos que ya no cumplen la función de tutor. Ahí detecté que hay muchas plantas que el tutor metálico está incrustándose en el tronco de la planta. Entonces, lo que vamos a hacer es mandar una cuadrilla, van a ir con amoladora, cortar los hierros y sacar los tutores. Para esto sí, quiero que, por favor, me llamen y nos digan, tengo una planta con el tutor que está ahorcando la planta para ir y poder sacarlo. Porque, bueno, no he hecho un recorrido calle por calle como para detectar cuáles son. Pero si tenés una planta en tu vereda y ves que el tutor la está ahorcando o está lastimando la planta, que nos llamen, me dan bien la dirección y lo mandamos a sacar. Los tutores los van a retirar los chicos. Si alguien quiere que el tutor se lo deje, los hierros cortados, digamos, en su casa, avisa y se lo van a dejar. Pero básicamente eso, necesito la colaboración en eso. Una en avisarnos si tiene clave y avisarnos de los tutores para poder hacer el retiro. Muchísimas gracias. Bueno, les quería informar también que estamos haciendo trabajos en el barrio Esperanza, preparando, acondicionando la plaza que está en calle América de Salaberry. Bueno, se están haciendo trabajos en este momento para dejar esa plaza en condiciones. Vamos a terminar con la forestación. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.